¿Qué es el tema tabacalero? Estamos en la presente jornada que es la segunda de este año sobre el tema tabacalero y justamente la temática que hemos seleccionado para esta instancia es todo lo que se refiere a riego presurizado, a fertilización, a todo lo que sea manejo de suelo, labranza mínima, el tema ambiental sobre el manejo de plásticos en la agricultura y también lo que hace a plantación mecánica. En este sentido creo que son temáticas sobre lo que se viene en el sector tabacalero y por eso es que INTA justamente estamos muy contentos de poder recibir a todos los productores, técnicos, alumnos, a todos los empresarios que nos están acompañando en esta jornada como para difundir estos temas que están en plena consonancia con lo que está ocurriendo no solamente en el sector sino también en el Valle del Herma Norte con el sistema de riego presurizado de la cuenca del río Toro. Así que pensamos que estamos haciendo una contribución interesante esto se hace dentro de un campo, un módulo demostrativo que está compartido, está realizado de manera conjunta con la Coprotab lo gestionamos de manera compartida y donde hay un aporte, esto es importante mencionar porque hay un aporte muy interesante de todo lo que hace el sector privado o sea INTA en este momento, todos sabemos que desde el punto de vista presupuestario atraviesa una situación muy particular y por eso es que el sector privado se suma a todas las iniciativas y conformamos equipos mixtos, en equipos compuestos por diversas instituciones tanto gubernamentales, públicas, privadas como para dar la respuesta a los productores. El módulo que nosotros estamos gestionando acá con Coprotab en este lugar, digamos que es aquí en Cerrillos es complementario de otro módulo demostrativo en el Valle de Lerma y todo esto se hace también de manera conjunta tanto con la cooperativa de productores tabacaleros pero también con la compañía y el apoyo de ProSAP UCAR que justamente en esos dos sitios hacemos las demostraciones de todas las propuestas tecnológicas para el sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!